hola gamers bienvenidos al canal nos encontramos en miraibogo chicos ya tenemos nuestra casita no es muy bonita pero me gusta cómo quedó hoy me gustaría enseñarles cómo obtener su primera montura la primera montura que podemos desbloquear sería la del muni sería esta vaquita del tipo y herva no es muy rápida pero les ayudará a moverse mejor al explorar el mapa como dato interesante cuando usamos una montura podemos usar todas sus habilidades aún no hablaré sobre sus habilidades al detalle ya que los miraibos la mayoría son híbridos quiero hacer otro vídeo hablando de forma detallada de las habilidades de cómo reemplazarlas para volverlos puros en un solo elemento las ventajas que tiene sobre las ventajas y desventajas de dejar los híbridos o volverlos híbridos su montura se puede desbloquear al nivel 9 como les comenté es la primera que podemos aprender para su crafteo debemos fabricar una mesa de equipo de miraibos se desbloquea al nivel 7 con esta mesa podemos crear sus accesorios exclusivos que los beneficiará e incluyendo las monturas de los miraibos su grafeteo es el más sencillo de todas las monturas van a necesitar apenas cinco fragmentos de mineral de mira se pueden obtener farmeando este tipo de minas incluso lo pueden obtener farmeando las minas de piedra y metal también los puedes encontrar tirados en el suelo van a necesitar 10 piedras y tres de cuero animal el cuero animal se puede conseguir matando los siguientes miraibos los creepy estos son bastante fáciles de encontrar suelen estar en las zonas de bajo nivel el segundo sería el conejito el cual también puede encontrarse fácil también podemos conseguir matando los mismos muni entre otros miraibos más estos tres serían los más fáciles de encontrar cuando se está iniciando como recomendación si esperan a subir un poquito más de nivel pueden desbloquear la montura del ciclo es el es mucho mejor me atrevería a decir que es la montura más rápida del juego incluso tiene una primera habilidad híbrida pero es muy útil nos puede ayudar a escapar en situaciones de peligro su montura se desbloquea al nivel 14 su creador es un poquito más caro pide más materiales 15 mineral de mira 5 de cuero 20 de mimbre se consigue talando árboles aquí viene lo caro 10 barras metálicas las cuales podemos fabricar en la fragua sencilla que se desbloquea al nivel 7 se fabrica con fragmento de metal por último vamos a ocupar tres cuernos de animal se pueden obtener matando los mismos ciclorcell los podemos encontrar en esta zona del mapa en medio de estos dos portales ahí podemos encontrar juntos al ciclorcell y al muni para enfrentar al muni como es tipo hierba podemos usar un miraibo tipo fuego hielo oscuridad aire o dragón tiene más ventajas sobre ellos importante siempre tomar en cuenta el nivel de ustedes y de sus miraibos ya que mataron fácilmente al muni y no podrán capturarlo si usan un miraibo siempre quitarlo cuando el muni esté bajo de vida para que puedan tirar la mirabola para capturarlo si no quieren correr el riesgo pueden usar armas o irse a puños para bajar la vida del muni cuando ya esté bajo de vida le tiran la mirabola y listo lo van a capturar aquí cerca a la misma zona podemos encontrar al ciclorcell para enfrentarlo podemos usar un miraibo tipo dragón tipo hierba o eléctrico el cual no tengo todavía hacen el mismo procedimiento pueden enviar a atacar a su miraibo cuando el ciclorcell esté bajo de vida quitan su miraibo para tirar la mirabola para su captura o igual pueden atacar con armas para bajarle la vida dato importante solo crear una montura de cada miraibo no deben crear más las monturas se quedan en nuestro inventario ahí mismo las monturas de forma automática activarán las habilidades para montar a ese miraibo así que cualquier ciclorcell o muni que capturen nos van a permitir montarlo una cosita importante cuando capturen un miraibo siempre mire sus dones por ejemplo mi muni tiene un don rojo el cual me da una desventaja de comida lo cual dejé pasar porque no es muy grave pero tiene uno bueno que me da más defensa contra los miraibos tipo dragón que es uno de sus coaters siempre mirar sus dones para ver si son buenos por ejemplo que les dé más vida más daño más defensa etcétera incluso algunos dan dones buenos para los trabajadores si ven que tienen muchos dones rojos son muy graves que quitan defensa daño vida etcétera mejor esos miraibos tirarlos y seguir capturando hasta que salga alguno con buenos dones bueno mis amores por aquí me voy despidiendo espero el vídeo les sea de mucha ayuda para que puedan capturar sus primeras monturas no olviden suscribirte si no están suscritos comparte con tus amigos deja tu poderosísimo like lo cual no cuesta nada es gratis eso me ayudaría mucho a crecer nos vemos bye 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 y 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